aquí con nosotros. Gracias, son ustedes muy amables, está el ambiente bonito, los felicito por su programa. No, muchas gracias, porque no había venido ya, hombre, nos tenía sufriendo aquí, oye, ¿cuándo viene el Pollo Esteban? No, sí, prometemos venir más seguido. ¿De veras? Sí, claro que sí. Sí, ya me ha platicado. A una invitación y luego, luego estamos aquí. Pues ya vamos a estar más al tanto. Claro. Porque ya nos dijeron que tienen muchos proyectos, muchas sorpresas, ya casi, casi terminando del año y están llegando ya casi el regalo del Santo Claus. Claro que sí. ¿Sí? Sí, tenemos muchos planes muy bonitos y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues muy bien. Sabemos que tuvieron, muchachos, buenas noches también, al Pegaso, muy elegantes que vinieron esta noche aquí en... Son rentados. Que son los rentados, vamos a ser rentados. No, son los domingueros, dice, ¿no? De gala, ¿no? Claro que sí. ¿Sí, muchachos? El vestuario que esta ocasión nos tocó traer, pero ya andamos trabajando sobre más vestuarios ahora para... ¿Quién escogió el vestuario? A ver, ¿por qué el morado? ¿Quién escogió el color morado? Este, aquí... Ah, ¿quién fue? A ver, ¿quién es el reto? El pollo, el pollo, no, el pollo. ¿Qué pasó? No entendí la pregunta. A ver, ¿quién escogió el color? ¿Quién escogió el vestuario? ¿Cómo lo hace para ponerse de acuerdo? Todos opinamos, todos opinamos. Este color de esta forma. Pero el que tiene la última palabra soy, no te creas. ¡El no! No, no te creas. Creo que el del pollo Esteban no llegó porque se quedó en la tintorería, el saco. No, estas calaveritas me lo perdieron. De veras. Son tremendos, ¿verdad? Cabeza no nota Él es el responsable Cómo no, el señor Que tenga tantos, más de 25 años En la música, eso no quiere decir Que el señor simplemente está bien conservado No, no, pero lo bueno es que yo ya llegué A ver si llegas No, no A lo mejor queda despedido esta noche Por haber hecho el comentario ese Saludos Joel A ver, ya bien servidos Ustedes ya han entrado a la pisa ahorita Sí, nosotros ya Bueno, yo no alcancé, los muchachos sí Yo le voy a convidar de la de nosotros Ah, muchas gracias Platíqueme, le ha ido bastante bien Aquí en la ciudad de Monterrey, en muchas partes de la República Mexicana En el extranjero Hace poco tuvo una presentación que fue todo un éxito Sí, fue el 30 de septiembre Muy importante para nosotros Muy importante para nosotros Porque se sacó la espina de 25 años Por decirlo así Ahí se demostró quién es quién Porque estuvimos con nuestros peores rivales Dentro de la música Y pues este Ahí se comprobó Ahí se comprobó Claro que ellos están diciendo que son los ganadores Pero me da risa ¿Con qué ganaron? No traen con qué ganar en realidad Más de 10 mil personas estuvieron en el evento Más o menos, sí Sí, más o menos Y además Este mano a mano se va a prolongar en otras ciudades también Bueno, mira Estaba planeado para el estado de Coahuila Ajá Dos o tres presentaciones Pero pues se rajaron ¿Ajo, ajo de veras? A partir de la paliza del 30 de septiembre Ya no quiso saber nada Ya no quiso otra Pero hay una en el 9 de diciembre ¿Qué no puede decir que no? El 9 de diciembre Hay una en Houston Ajá Y esa no va No va Lo llevan Ah, o sea, a fuerza De los cabellos lo llevan Claro que sí ¿Y me puede platicar por qué? ¿Cómo se dio ese...? Pues es que no quiere ir ¿Y quién lo va a llevar? Yo creo que su jefe El que lo quiere llevar Su representante Pero va a ser interesante Porque es muy importante Porque los que salen ganando Es el público Claro, eso es lo que Lo que La prioridad Por supuesto Que la gente se lleve Un sabor Grato Ajá Este La gente quería oír Música Y por supuesto Que nos dijéramos algo Ahí yo abrí mi válvula Y le estuve diciendo Nomás que Él se quedó callado Puso un morigote ahí Que hablara Pero no le entendíamos nada Y pues Lo que queríamos El público Era lo que quería escuchar Música Música Y decirnos Retarnos Un mano Como debe de ser Un mano a mano Claro Como debe de ser Pero musicalmente hablando Porque bueno En el mundo hay mucha agresividad Y mucha violencia Pero en la música Es importante tener En dos escenarios O en el mismo A dos propuestas musicales Y que el público Aplauda a quien se lo merece Claro que sí Pues Ahí la cosa Se vio Claramente Y se está viendo Claramente Porque ya no quiso seguir Y qué mala suerte Que no nos trajimos Imágenes Y dice nada más De ese mano a mano Que hizo historia Y que está haciendo historia Porque se Se está trascendiendo No Esto de mano a mano Allá Hasta la Unión Americana En Houston Y bueno El público es el ganón ¿Por qué? Porque va a escuchar A Pegaso del Pollo Esteban Que bueno Tienen temas muy preciosos Como los que estábamos escuchando Que bueno Ya la gente Los ha escuchado Desde hace mucho Y todavía Los sigue conservando Y los sigue disfrutando Como la primera vez Pues así es Pues así es Efectivamente Como dices tú La gente se fue Bien complacida Porque después Nosotros Recopilamos Impresiones Del público Que estuvo esa noche Ahí Incluso por internet Muchos comentarios Muchos comentarios muy buenos Que el baile estuvo Formidable Y sobre todo Y sobre todo blanco Porque no hubo ningún problema De ninguna cosa Nada Todos se pusieron a bailar A cantar A disfrutar de esa noche Que estuvo excelente Yo creo que Yo creo Perdóname Es un espectáculo concurrido Lo más bonito Es que esté limpio todo Y bastante bien Y este Y referente a eso A causa de ese mano a mano No piense nada más Que hay propuestas ¿No? Para Pegaso del Pollo Esteban Que viene una disquera También nueva Tiene estas pláticas Con unos representantes Por ahí Claro que sí Platíqueme Bueno Tenemos ya una cita Con una compañía Muy importante A nivel representación Aquí en la ciudad de Monterrey Yo creo que vamos a llegar A un acuerdo Porque Hay un Siempre ha habido Un trato muy amable Entre Entre Esa oficina Y el grupo Pegaso Nos hemos ayudado Mutuamente Incluso En algunas ocasiones Así es de que Yo creo que Vamos a llegar A un buen plan Pues que bueno ¿No? Estamos en el momento Indicado ¿No? Estábamos platicando Fuera del aire Que estamos en el momento retro Que las agrupaciones De hace 25 30 años Que siguen trabajando Pero en otras ciudades De la república En la unión americana Regresan a Monterrey Y regresan con nuevas propuestas Regresan con nuevas disqueras Representantes Y a los que Nos satisfaces a nosotros ¿No? Volver a escuchar su música Y música nueva también Que ya están preparando Claro que sí Ya tenemos Ya tenemos en pie Por ahí algunos temas Que vamos a grabar Y no los vamos a mencionar Porque no es muy considerable Pero ya pronto Vamos a entrar al estudio Frenman anda bien afilado Oye y un cierre Un cierre de año Muy importante Sí claro Que vienen cosas buenas Y bueno Y también así Como así Los dejamos al público Como picadillo Para que la próxima vez Se tarden menos en venir Les agradecemos mucho Que hayan estado con nosotros Algo que quieran agregar al público ¿Verdad? ¿Aquí van a estar? Sí Sí gracias Órale Muchas gracias muchachos Para los de atrás también Y a lo más importante Por su preferencia Esto fue Gruperísimo Muchas gracias muchachos Nos detenimos Nos detenimos Con Javier López Y Surreyes Vallenato Muchachos muchas gracias Mucho éxito Dios los bendiga Esto fue Gruperísimo